Hoy queremos dedicar este espacio para honrar y agradecer a quienes trabajan incansablemente por el bienestar de nuestra comunidad. Gracias por su compromiso y dedicación. Cada día su labor marca una diferencia en la vida de nuestros ciudadanos. Su esfuerzo es invaluable. Cada día su trabajo impacta positivamente a todas las familias y personas de nuestra comunidad. Su pasión y dedicación son un paro de esperanza para muchos. Su esfuerzo en mejorar nuestra infraestructura y mantener nuestros espacios comunitarios embellecidos no pasa desapercibido. Gracias por construir y cuidar nuestro hogar común. Gracias por su compromiso con la protección y conservación con nuestro entorno. Su labor asegura que futuras generaciones disfruten de un medio ambiente sano. A todos los servidores públicos les decimos gracias. Su trabajo y dedicación con el corazón de nuestra comunidad. Juntos hacemos la diferencia por el futuro de Puerto Boyacá. Gracias.